Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante e interesante que en estos últimos días ha estado dando de qué hablar, y es respecto a que si Geometry Dash 2.2 ya está en revisión. Muchísimas personas tienen esta duda de que si Robtop ya mandó a revisión esta actualización 2.2, si va a salir esta semana o todavía no la ha enviado. Y es que también chicos, ha pasado algo muy importante que también les tengo que dar un poco de contexto, y es referente a una publicación de un moderador importante que es Paus, donde nos dice específicamente que la actualización 2.2 no se ha enviado. Gracias a esta publicación muchísimas personas están dando la idea de que la actualización 2.2 no se ha enviado y que la vamos a estar viendo en futuras semanas, por lo cual aquí te estaré comentando un poco sobre la situación de esta publicación y también las cosas que ha dicho Paus respecto al tema. En este video espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo, unirte a mi servidor de Discord y a mi canal de Shorts que los encontrarán aquí abajito en la descripción, y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video que está muy interesante, vamos a ello chicos. Pues bien, para empezar este video les tengo que decir que el día de ayer Paus estuvo activo en Discord y nos estuvo diciendo un par de cosas, o sea de repente hay moderadores importantes como Paus o Viprin que tienen la actualización, la beta de la 2.2, y que de vez en cuando nos comparten alguna información interesante de esta. Obviamente como nos comentó Viprin, no es una información tan importante como una fecha de lanzamiento, pero sí alguna que otra curiosidad respecto a esta beta y sobre todo a esta actualización 2.2. Pero bien, después de varias publicaciones le preguntaron a Paus si la 2.2 ya está lista para el proceso de la revisión o bien si todavía RobTop estaba trabajando en los bugs, a lo cual Paus comentó que la 2.2 no se ha mandado a revisión para Apple, Google Play y Steam. Así es chicos, como le escuchan, Paus que es uno de los moderadores más importantes de todo el juego nos está comentando de que la actualización 2.2 todavía no está en revisión ni siquiera para alguna plataforma, sino que en todas no hay ningún tipo de revisión hasta este momento. Y muchas personas con esta publicación ya dijeron de que obviamente que la 2.2 no va a estar lista para noviembre, de que la estaremos viendo para diciembre, etc. Pero les tengo que decir un poco de contexto de esta publicación ya que si tú intentas buscar esta publicación de Paus en lo que es Discord, sí la vas a poder encontrar pero la vas a poder encontrar de manera diferente a como vimos en la imagen siguiente. Ya que de repente Paus lo que hizo para controlar un poco la información y que no se mal informe, lo que hizo fue editar la publicación y poner las siguientes palabras que dicen lo siguiente. Por lo que es prudente suponer lo contrario a menos que lo diga. La gente piensa que con su tweet la 2.2 se envió y viene inmediatamente, pero realmente no tenemos una idea de si esto es cierto o no. Así que sí chicos, pueden darse cuenta de que ahorita mismo, pues Paus dio como que unas palabras incorrectas y obviamente pues cualquier persona se puede equivocar al momento de publicar algo en Discord. El problema viene cuando se lo tomaron muy serio y se lo tomaron como noticia dando a entender de que RobTop aún no tenía lista la actualización 2.2 y que no ha estado en revisión lo que es la actualización 2.2 para las plataformas ya que no se ha concluido lo que es el trabajo de la actualización. Por lo tanto chicos, aquí ya Paus nos llega a comentar varias publicaciones respecto a lo que se quería referir con esta publicación de que no estaba en revisión, porque sí, se equivocó chicos. Y es que más que nada, se tomaron muy en serio esta publicación porque él es un moderador importante de Geometry Dash. Y al momento de que habla un moderador tan importante ya sea como Paus o Vprint, hay muchas personas que se lo toman muy pero muy serio y bueno en este caso la publicación de Paus creo que fue la incorrecta al momento de estar mencionando de que no está en revisión. Ya que aquí nos comenta varias publicaciones para aclarar la situación y es que la primera nos dice lo siguiente. Debo aclarar que no le pregunta a Rob si se mandó a revisión, pero él nunca dijo que sí, eso es todo. Aquí Paus a lo que se refiere con esto es de que él nunca contactó a RobTop para decirle si ya está en revisión la actualización o no, o sea ni siquiera él sabe si en realidad ya la tenemos en revisión o no. También otra cosa que nos comenta es que dice, pero él nunca dijo que sí, dando a entender que ya estaba en revisión o que ya la había mandado. Y esto chicos, si pueden ver a más detalle lo que es este tweet, que es lo que comentamos en el anterior video, pueden darse cuenta de que tiene razón Paus. RobTop nunca dijo que ya estaba en revisión o que ya estaba solamente a espera de que las plataformas le dieran una respuesta para sacarla. Si no más que nada nos dice que está casi completamente terminada y que quedan algunos errores secundarios por corregir. También otra cosa que nos dice un poco es que si llega a salir la actualización 2.2 para diciembre es por el tema de la espera de la revisión de las plataformas. Pero esto no quiere decir chicos que ahorita mismo ya la mandó o que solamente está esperando a que las plataformas le den una respuesta. Si no más que nada chicos, solamente nos comentaba RobTop que si no la vemos en noviembre, si no sale en noviembre, posiblemente sea por las plataformas. Pero también aquí no nos comenta si ya está 100% terminada. También otra cosa que nos comentó Paus respecto al tema es que nos dice, la gente asume que este tweet significa que fue enviado a revisión y Rob nunca dijo eso directamente. Y es como lo comentamos anteriormente chicos, RobTop ahorita mismo yo creo que está enfocado 100% en lo que es pulir, la corrección de errores tenerlo 100% para que no tenga ningún tipo de problema. Que nosotros podamos disfrutar una actualización como se debe, ya que llevamos esperando más de 6 años. Y yo creo que sería un poco problemático que de repente nos salga un bug un poco extraño o que de repente se nos llegue a crashear. Recuerdo que en la 2.1 había un bug donde si tú te ponías el low detail, automáticamente no podías jugar el nivel principal. Y esto chicos, obviamente se trataba de un bug que ya con el paso del tiempo lo estuvo corrigiendo RobTop. Pues esto mismo chicos es lo que está tratando de hacer RobTop. Que no tengamos ningún tipo de bug para nuestra experiencia al momento de jugar esta nueva actualización 2.2. Como quiera no son tan malas noticias de que Paus nos dice que no está en revisión o no, porque supongamos que ahorita mismo no está en revisión. Pero yo creo y me siento como que más satisfecho al momento de saber de que RobTop nos comenta en la misma publicación de que él nos dice con una seguridad de que casi estamos a la vuelta de la esquina de esta actualización 2.2. Por lo tanto si no se envía esta semana a revisión, la futura semana puede mandarla a revisión. Y ya en una tercera semana, por ejemplo un 7 de diciembre, un 8 de diciembre, ya la tendríamos. Pero esto chicos se los comento a base de teorías, porque no tenemos una respuesta de si está en revisión o no. Es más, ni Paus chicos que es un moderador importante le ha llegado a preguntar a RobTop si está en revisión o no. O sea ni él mismo sabe, entre comillas. Pero esperemos chicos que ya está en revisión, esperemos que nos tome por sorpresa esto. A lo mejor y hasta es una estrategia para desanimarnos un poquito de que todavía pueden llegar a faltar unas semanas para el lanzamiento de esta actualización. Sin embargo, posiblemente ya la tengamos en revisión. Como dice Paus chicos, ni él sabe si ya la envió o no la ha enviado ahorita mismo para lo que son la revisión de las plataformas de Google Play, Steam y la App Store. Por lo tanto solamente quedaría esperar, como dice Paus, lo que son los mensajes de RobTop. Ya que en sí son los más importantes y son los que van a dar el veredicto. Si ya la mandó a revisión o no la ha mandado o sinceramente qué es lo que está pasando con esta 2.2. Pero yo chicos realmente siento de que ahorita mismo RobTop ya no nos estará dando este tipo de información. Si no más que nada ya se estará conectando un día cualquiera, el día que menos nosotros esperemos. Y nos va a decir de que ya va a salir ese día. Esperemos que ese día llegue pronto chicos, pero por el momento pueden darse cuenta de que todo fue un malentendido. Ahorita mismo ya lo que Paus nos da a entender es de que no dio de una manera correcta esta información. Y solamente se basó en el tuit que nos había comentado RobTop anteriormente. Que si quieres saber un poco más de este tuit, anteriormente hice un video que aquí te lo estaré dejando en pantalla. Donde detallamos un poco más sobre lo que nos quiere decir RobTop con esta publicación. Sin nada más que decir chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activa la campanita para más videos de este estilo. Y lo más importante es tu opinión respecto a este video. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo con un próximo video chicos. Gracias por ver y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.